Buenos días, mira, vamos a estar hablando del sistema Flight Attendant de RockShox. Ese es el nuevo sistema que va a controlar las suspensiones de RockShox. Vamos a hablar de sus componentes, vamos a hablar un poco de costos y las desventajas que yo veo y las ventajas. Yo no lo tengo aquí instalado por si acaso, pero es algo que lo estoy considerando, aunque después de haber estudiado un poco el tema, no sé qué vaya a hacer. A ver, no les garantizo nada. Vamos a hablar de varias cosas. Primero que nada, para los que no están familiarizados con el tema, que es el sistema Flight Attendant de RockShox, que usted lo está viendo en todas las bicicletas Pro. Usted está viendo con unas cajitas aquí y unas cajitas aquí que controlan la suspensión electrónicamente. Cuando usted tiene una bicicleta doble suspensión en lo general, aunque creo que eso funciona, usted le puede ponerla del frente nada más, pero eso no creo que ni valga la pena, todo ese problema y ese costo para eso. Pero cuando usted tiene una bicicleta doble suspensión, en cuestiones de, vamos, estamos hablando ya de niveles altos de competencia, usted es un fanático duro del ciclismo y le gusta tener una bicicleta bien montada, porque ahora mismo yo no estoy compitiendo, pero sí me gusta tener lo más tope de gama en mi bicicleta, porque este es mi hobby, yo no gasto más nada que no sea por lo general el ciclismo y otras cosas que hay otros canales sobre eso, como las armas y ese tipo de cosas, pero mira, por si acaso, si le interesan los videos de armas, Romani Guns, como este canal Romani MTB, pues Romani Guns, búsquelo, ese canal está bueno. Bueno, ok, cuando usted tiene una bicicleta doble suspensión de alta gama o high-end o cara, como usted le quiera decir, usted tiene por lo general que controlar la suspensión desde un trigger, a veces tiene un trigger aquí que usted le da y puede controlar la suspensión. Cuando me refiero, para los que no están familiarizados, para lo que me refiero con controlar la suspensión es que por lo general la suspensión, si se fija, está abierta. Vamos a ver aquí si la puedo actuar. Se fija, es que ya está bien, tiene bastante presión esa suspensión, pero ahora mismo ya está que si usted está en un monte o lo que sea, esa suspensión va a estar trabajando. ¿Qué pasa? Eso es bueno cuando usted está en un trail bajando, subiendo piedras, enfrentándose a rocas, lo que sea, pero cuando usted está en una competencia que está en esa recta final o está en la carretera o está corriendo en un sitio que sea plano, por lo general usted cierra la suspensión. Cuando digo cerrarla es que se pone rígida, o sea que ya la suspensión no va a flexionar, ya van a estar completamente rígidas como si esto fuera una bicicleta de calle, una bicicleta de ruta. Eso hace que la potencia que usted le pase al pedal sea mucho más eficiente, porque mientras pivotea la suspensión, usted pierde potencia de lo que usted le envía al pedal, no llega al 100%. ¿So que ya una vez usted cierre las suspensiones? Sí. Obviamente eso funciona como les expliqué para las rectas, planos, subidas, que no sean muy técnicas ni con mucha piedra, en ese tipo de situaciones funciona. Obviamente si usted está en un camino rocoso o una vereda o algo así con raíces, y usted cierra la suspensión, no la va a pasar muy bien. Eso tiene su sentido en parte de la carrera, o parte del tren que usted corra. Ok. Un sistema como este, que es lo que Fly Attendant va a sustituir, si se fijan, si yo quiero poner las suspensiones rígidas, yo tengo que venir aquí al lockout y darle aquí. ¿Ves? Aquí están rígidas, aquí están abiertas. Abiertas significa que ellas pivotean. Rígidas significa que están selladas, o sea que no pivotean. ¿Ves? Y tiene todo este sistema. Si se fijan, tiene un remote lockout, un lockout remoto, o muchas de ellas tienen un trigger aquí, o sea que tiene un lockout remoto. Esta pieza tiene estos cables que uno pasa a la suspensión del frente y el otro entra por aquí para la suspensión de atrás. O sea, tiene todos esos cables, esas cosas. ¿Qué pasa? SRAM diseñó un sistema que yo lo probé, yo no lo tengo, pero lo probé en la Trek Slash. Ese sistema tiene unas computadoras en las suspensiones que detectan, de acuerdo al pedaleo, detectan en qué situación usted está. Y ellas trancan o abren la suspensión de acuerdo al plano. O sea, ellas tienen una forma de medir en qué tipo de plano usted está corriendo. Y si usted está corriendo en un plano con bumps y las gomas están subiendo mucho por el tipo de pedaleo, ella va a abrir las suspensiones. Pero si ella detecta que usted está en una carretera, o usted está corriendo en un plano o subiendo en un sitio que no tiene raíces ni nada, ella va a cerrar las suspensiones automáticamente sin usted tener que darle a nada. Esto lo va a hacer automáticamente. ¿Qué pasa? Los componentes que lleva ese sistema serían una suspensión con el Flight Attendant, o sea, que sería la cajita esa que va aquí, una suspensión al frente con el Flight Attendant y necesita que su crankset tenga potencia, tenga capacidad de potencia, tenga sensor de potencia. Porque de acuerdo a cómo esté la potencia y la rotación del crankset, es cómo se van a actuar las suspensiones. O sea, que eso no hay ningún botón, usted no va a ver nada encima, entiendo yo. Todo se va a actuar de acuerdo a la potencia que se registre entre los pedales. ¿Qué pasa? Tengo varios problemas con ese sistema. En cuestión de eficiencia y de funcionabilidad, en la Trek Slash que yo probé, brutal. Brutal, de verdad, eso me encantó tenerlo. O sea, me encantó, era súper nice, se sentía bien, yo no tenía que estarle... O sea, la Trek Slash tiene una suspensión bien alta. Es una bicicleta casi de downhill, no es downhill, pero es como de enduro, freestyle, de brinco, de rampa, ese tipo de cosas. So que la suspensión por lo general siempre usted va como que así. Pero cuando yo estaba pedaleando duro, sprintiendo, ella iba bastante sólida. So que a mí me gustó cómo funcionaba. Pero hay varios problemas que yo encuentro. Yo encuentro tres problemas en particular con ese sistema. Primero, vamos a hablar del primero. El peso. Esto es un sistema que requiere una cajita, que es la computadora, o sea, una suspensión con una cajita adicional, y una batería. Y es una batería idéntica a esta, que es la de la transmisión. Miren, es una batería bastante grande. O sea, que requiere eso con una batería. Requiere que al frente tenga la cajita con otra batería. O sea, que usted está añadiendo ahí casi 200 gramos solamente en ese sistema. O sea, que sí le está eliminando el cable, y sí le está eliminando el sistema local, pero usted está eliminándole el peso de eso. Si usted hace las restas, usted va a estar como quiera, como casi 80 gramos por encima de comparado. Porque creo que sí, creo que eso le añade como alrededor de 120, 140 gramos. Más lo que a usted le resta, debe estar como 80, 90 gramos por encima de lo que le pesaría la bicicleta normal. Otra cosa es que el crancet más liviano siempre va a ser que no tenga potenciómetro. So que también añadirle el crancet con potencia es un poco más pesado. O sea, que a usted le estaría añadiendo a la bicicleta cerca de 200 gramos de peso. Si para usted eso es un problema, pues sabe que... Pues sí, para estas personas que les gusta que esas bicicletas pesen bien poquito, saben que eso va a ser un problema. A mí no. A mí en lo general no me importa. Yo soy más funcionabilidad que peso en la bicicleta. Así que... Pero sí conozco mucha gente y he conocido a través de este canal mucha gente que para ellos es un problema. O sea, que ahí tienen el primer problema. Dije tres problemas y ahora no me acuerdo cuáles eran los tres. Me acuerdo de dos nada más. Pero a nivel, ya vendrá Sina pues se quedaron con dos. El segundo problema. Ya me acordé. El segundo problema. Que usted tiene que reemplazar. Tiene que reemplazar las suspensiones. Porque hay gente que se confunde. Porque usted si entra al site de SRAM ve que dice upgrade. Pero no es que diga upgrade. Es que te dice que bicicletas son compatibles con ese sistema. Porque hay bicicletas que ya vienen con el sistema de potencia de medir power atrás. Ellos te dicen que esas bicicletas a usted le puede hacer un upgrade. Pero... Por lo general esta Super Caliber si yo quisiera añadirle ese sistema yo no puedo pedir solamente la válvula y la válvula de aquí. El damper de ahí. No. O sea, esta parte que es la del lockout y esta parte que es la del lockout electrónico. No. Yo tendría que pedir una suspensión del frente y una suspensión de atrás. O sea, que no existe todavía que lo encuentre ridículo un upgrade que usted pueda hacer que simplemente le quite este sistema de lockout y le engancha aquel y aquí en esta suspensión hacer lo mismo. Eso no existe. O sea, usted tiene que cambiarle la suspensión entera y la suspensión entera. O sea, que para mí eso es un problema porque estos tipos que ahí viene el timing que yo no sé por qué se durmieron ahí. ¿Por qué razón ellos lanzan ese sistema después que ya Super... que Specialized lanzó sus bicicletas pros nuevas? Trek lanzó sus bicicletas pros nuevas. Orbea, o sea, toda esta gente ya lanzó sus bicicletas nuevas. Entonces tú sacas eso temprano en el 2024. Yo o lo hubiese sacado tarde 2023 o lo hubiese sacado tarde 2024 para 2025 para los modelos 2025. Pero yo sacarlo temprano cuando tú tienes ya bicicletas nuevas como yo compré esta en diciembre y ahora si yo quiero eso tengo que invertir un montón de dinero que ahí viene el tercer problema. La suspensión del frente la suspensión del frente con el sistema de Flight Attendant sale alrededor de $1,350 dólares. Eso que son casi $350 dólares más que la suspensión regular. Y ahí es que viene el problema. Por eso es que este problema es tan grande. Yo tendría que buscar qué hacer con esta suspensión, venderla, que probablemente le saque $600 dólares e invertir $1,350 dólares para la otra. O sea, estaría perdiendo $700, $800 dólares por hacer el cambio de la del frente nada más. Y por suerte esta suspensión es fácil de vender. Yo sé que los $600 dólares se los saco rápido. Ahora bien, esta suspensión solamente le sirve a esta bicicleta de este año de esta generación. ¿Entiendes? Esta suspensión no le sirve a más nadie. Eso que esta suspensión yo tendría que parquearla por ahí en mi casa de algún lado y dejarla de spare y meterle la nueva que vale casi $800 dólares. So, que yo aquí aquí el gasto sería en casi $1,600 dólares y eso sería vendiendo esta para yo poderle hacer el upgrade a esta bicicleta. Alrededor de... Ah! Otra cosa, disculpe, se me olvidó. Necesita un poten... un crankset con potencia. Este no es un crankset con potencia. El crankset con potencia vale $1,000 dólares. So, yo tendría que vender este crankset y meterle entonces el otro crankset. So, yo estaría hablando para mí sería un chiste de casi si no vendo nada estaría entre $1,300. $800. Ahí tenemos $2,100 y $1,000 son $3,100 dólares. Si yo no vendiera nada yo tendría $3,100 dólares prácticamente en convertir esta bicicleta a Flight Attendant. ¿Sabes? $3,100 dólares, gente. Es casi el costo de la Vistrek nueva más barata de la Supercaliber nueva más barata. So, que para mí el precio está absurdo. O sea, un precio absurdo como único que usted puede justificar ese precio es que eso venga con su bicicleta o lo que yo pienso que debería hacer es ofrecer un upgrade. Que ustedes te vendan el sistema electrónico, te vendan el sistema electrónico y ya porque el sistema no cambia el interno de la suspensión. Lo único que cambia es esta pieza. Que en esta suspensión es removible y en esta suspensión es removible. Porque esto es una tapita. Si se fija aquí tiene una tapita y todo esto es removible. Entonces, usted vende esa pieza y te vende esta pieza. Y ya. Ahí usted le pone el crankset y se acabó. Y a lo mejor está hablando de un chiste de $1,500 dólares. Pero si ya es un chiste de $3,100 dólares. Yo creo que eso es un problema. Yo no creo que ese sistema vaya a vender mucho. Yo creo que eso va a pasar a la historia pronto. Es más peso, es mucho más caro, no es compatible con muchas suspensiones. Eso que yo creo que no es un sistema de upgrade. Yo creo que eso no sé. Déjenme en los comments si usted sabe algo, pero yo no le veo mucha salida. Mucha salida a menos que ellos hagan unos upgrades o ellos hagan algo. Pero también no todo mecánico sabe abrir una suspensión. Si usted depende de enviar esos rames, el SRAM tendría que conseguir un equipo de cientos de personas para poder enviar esas suspensiones arregladas con el upgrade. Si fueran a hacer upgrade, sería mucho rato. Así que nada. Déjenme saber qué usted piensa de ese sistema. Si sabe alguna noticia que yo no sepa, déjame saber en los comments. Los veo. Like y subscribe.